¿Estás cansado de no tener fragmentos? ¿Para poderte cambiar de raza? ¿Para poder reiniciar tus estadísticas? ¿O para poder despertar tu fruta? Pues quédate conmigo, que aquí te enseñaré las 3 formas de cómo poder conseguir fragmentos en el segundo C Con todo esto, empecemos ¡Gracias bro, muchas gracias! En verdad, mucha gente ignoran este video pero en verdad, yo nada más quisiera que cuando ellos influencen, me estén pidiendo pases de élite y muchas cosas gratis ¡Pero gente! Número 1 Como primer método para poder obtener fragmentos en el segundo C tenemos a las bestias marinas Esto puede llegar a ser bueno o puede llegar a ser malo dependiendo de las recompensas que te pueda otorgar Y una de esas dos recompensas importantes son 250 fragmentos y un puño de oscuridad El puño de oscuridad tiene una probabilidad muy baja, a lo cual no es muy probable que te la suelte al momento de eliminarlo Y con esto hay dos tipos de bestias marinas Una que es invocada naturalmente cuando tú estás navegando en un barco y la segunda que es invocada por un jugador La que es invocada por un jugador tiene la diferencia de que tiene 35.000 de vida Y esas bestias marinas no otorgan ningún tipo de recompensa al momento de eliminarlas Así que si escuchas una bestia marina y esta bestia marina tiene 35.000 de vida es falsa Por lo tanto las bestias marinas naturales tienen alrededor de 100.000 de vida o 175.000 de vida al momento de ser invocadas Y estas si son las reales las cuales si te otorgan estas recompensas Número 2 Barba Negra puede también llegar a ser algo bueno y algo malo Por el lado bueno tenemos la oportunidad de que nos puede otorgar 1500 fragmentos al momento de eliminarlo Pero en el lado malo tiene la posibilidad de poderse invocar cada 4 horas o cada bestia marina Pero las probabilidades y el tiempo de espera que tiene Barba Negra para que se pueda ser invocado pues es bastante Para poder invocar a Barba Negra necesitamos un puño de oscuridad Este puño de oscuridad se puede obtener a través de cofres y bestias marinas En cofres es una posibilidad de cada 4 horas y nos puede otorgar un puño de oscuridad Y en bestias marinas es un 2.5% cada vez que eliminas pues a cada bestia marina Así que no es tan bueno y tampoco es tan rápido Así que vamos con la siguiente Y como último lugar tenemos a las raids Estas raids pueden llegar a ser rápidas o pueden llegar a ser muy lentas dependiendo las raids que escojas Hay unas que son muy difíciles y otras que son muy fáciles de hacer Aquí en la pantalla te dejaré cuáles son las más fáciles Pero en mi opinión la raid más fácil y rápida de hacer es la raid de luz Las ventajas que tienen las raids de luz es que los NPCs aparecen muy cercanos a lo que son a ti Así que será mucho más rápido además si tienes una Buda equipada o una Buda de acompañante Con cualquier espada o estilo de pelea que tengas podrás hacerle bastante daño y podrás eliminar bastante rápido a los NPCs de estas raids Así que si tú eres el Buda o un Buda lo tienes acompañante será mucho más fácil y rápida las raids de las cuales se están mostrando aquí en la pantalla Haremos una prueba de cuánto tardo en hacer esta raid de luz yo solo siendo un jugador Buda Así que vamos allá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! Ah, y mira, justo apareció una fruta. Pero bueno, con todo esto mostrado, aquí terminaría el video de hoy. En el siguiente video hablaré sobre cómo mejorar las tres razas y su método para poder evolucionarlas a nivel 3. Y con todo esto, nos vemos hasta la siguiente en un nuevo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!